Muy bien señores, estamos con el alcalde Sinalde, lo que corresponde Chaparral Santana, y él tiene una queja al día de hoy que hacernos acotar. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Luis Cabanilla Reyes. Coméntanos, ¿qué es lo que ha pasado en este caso por un ofrecimiento frustrado por parte de la municipal? Miren, yo con fecha 19 de noviembre, ingreso un documento donde le pido al alcalde, juguetes para mis niños del sector, en cantidad de 20 varones y 25 mujeres. Y además le pongo aquí, le pongo el número de teléfono, para cualquier caso me llamen, para coordinar. Sé que han repartido tickets a diversos sectores, para que asistan a un, creo que al estadio, donde va a haber un agasaje para los niños. Pero sin embargo, mi documento, nunca me han llamado, voy con la señora del alcalde, le pregunto si tiene este conocimiento, dice que no sabe nada. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, somos elegidos para que no tomen en cuenta, no lo consideren, ¿no? ¿La función del año pasado también fue similar? ¿La situación en acto de entrega o fue distinta? No, el año pasado, el alcalde anterior llevó... No, el año pasado es como alcalde. Sí, no, ah, de acá. No, fue diferente porque el alcalde de Chaparra Santana, el señor Carlos Abando, llegó para allá a los juguetes y repartió a los niños, ¿no? También hizo su chocalatada, bueno, ya creo que eso fue otra gestión, pero los juguetes que el municipio da, sí, sí, para allá llegaron. Pero esta vez... ¿Cómo quedan estos pequeños, de alguna manera, con este ofrecimiento y con las ilusiones de poder recibir sus juguetes? ¿Qué solución le están brindando, alternativa? Bueno, yo ninguna, ¿no? Ninguna. Más que... Creo que es burla, ¿no? Porque, como lo repito, ¿no? O sea, yo siento que como autoridad de mi sector, se me están dejando de lado, ¿no? ¿No me dan riesgo de llevar a los niños al estadio? Pero, claro, claro que también, ¿no? Porque tantos niños van, ¿no? Además, es molestoso. Yo sé, creo, sabemos cómo los niños allá se van, se amontonan, ¿no? Y para todos no es la misma atención. En cambio, si yo lo llevara a mi sector, a mis niños van a ir, van a estar más cómodos, más tranquilos, ¿no? Y se van a... lo van a estar más bonito, porque allá tenemos un local comunal, ¿no? Bajo techo. Y no sé allá dónde lo van a hacer, porque todo es escampado, ¿no? Claro, en este caso la solución sería factible, ya que son 25 varones, 20 mujeres, algo así, casi un promedio de 50 niños, ¿no? No habría ningún inconveniente, en todo caso, que les faciliten los juguetes para la entrega. Yo creo que hay un poco de celo, de repente. Yo le digo yo a la señora del alcalde, le digo, ¿pero por qué no me entregan? Para yo, a mis niños, el día domingo, hacerles entrega, ¿no?, allá en el sector, ¿no? Porque los niños ya saben que tienen que ir para allá con sus madres. Además, desde el día, perdón, domingo, todo el día tenemos actividades. Desde la mañana los padres van a ir, porque van a hacer allá actividades en Chaparral, ¿no? Y en la tarde su almuerzo, y, perdón, al medio día su almuerzo, y en la tarde para los niños su chocolatada, ¿no? ¿Qué le ha dicho a la señora al respecto? Me dice que no, que los niños que vayan allá al estadio, sin tickets además, sin tickets, ni tickets siquiera me entregan, ¿no? O sea, que van a ir los niños a la deriva, ¿no? Que de repente si les dan bien, si no les dan los niños por ahí mirando, ¿no? Claro. ¿Qué critica la aparente desorganización? Por supuesto que sí, ¿no? Totalmente desorganizados. Y ponen a personal en direcciones, ¿no? Que no atan ni desatan. Porque si a mí eligen como director de una gestión o de un comité, pues yo decido. No voy a esperar que la de atrás o la de arriba me digan, oye, haz esto, o haz lo otro. Porque eso es lo que veo con la señorita, tiene pisangro que es la del comité, la presidenta, ¿no? O sea, él no puede decir, ¿no? Si no está detrás la mujer del alcalde que le dice, haz esto, o no lo hagas, ¿no? O sea, ¿para qué somos todos elegidos? ¿Para qué? Para que el atrante me mande, me ordene. Yo creo que no, ¿cierto? Demos a las autoridades que su función la lleven a cabo, ¿no? Eso.